La Sombra Vamos a dedicar ese tema para el Diabito Sonido TV Para que lo suma a su gana Los nuevos éxitos del sonido La Sombra en las versiones Corregidas y aumentadas son la cumbia Que no sonó el del decante Llegó La Sombra El quinto de los muertos del amado La Sombra Más en miña peluchas de guerra Con los chamacos y benéficos que hicimos el hotel La Sombra Esa noche dicen lo con huevo La Sombra Todos los Diablos a patasarga peces La Pumpa, su mojita para que lo muevo pasas El Chapulín, Chiyomé, López Bomboros El tío se va por la tía, el chito y el mozú Huillo va lanzando a la chococita, mis bandidos chicos El tío ahorra toda la puta perra, mi hija El tío se va por la tía Ojo Llegó la sombra, papá Llegó la sombra, papá Llegó la sombra Llegó la organización después de cinco El pitufo, su amor, lo hizo el pequeño Diego El lector, cantitos, matación de producciones de fútbol Siempre en la sombra la gente Discomovis, Panamá La sombra 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 La sombra